Me acostumbré a tus besos y no puedo olvidarte Vieras como he sufrido desde que te marchaste Ya no soporto nada, no aguanto sin mirarte Ven a salvar mi vida antes que sea muy tarde No poder olvidarte es mi peor sufrimiento Si trato de ignorarte aumenta mi tormento Mi corazón se aferra pues te sigue queriendo Yo no sé qué me diste, va a sentir lo que siento No sé qué hacer para no sufrir, todo lo sé y eso no aprendí Aquí te espero, jamás me iré, por si algún día quieres volver Me acostumbré a tus besos y no puedo olvidarte Vieras como he sufrido desde que te marchaste Ya no soporto nada, no aguanto sin mirarte Ven a salvar mi vida antes que sea muy tarde No poder olvidarte es mi peor sufrimiento Si trato de ignorarte aumenta mi tormento Mi corazón se aferra pues te sigue queriendo Yo no sé qué me diste, va a sentir lo que siento No sé qué hacer para no sufrir, todo lo sé y eso no aprendí Aquí te espero, jamás me iré, por si algún día quieres volver